Si nos concentramos solo en el resultado, Vélez de Rosario se lleva a un punto que sirve mucho. Ahora, uno viendo y analizando el partido, también analizando los cambios de Sebastián Méndez, creo que también Vélez deja pasar una chance de volver a ganar como visitante y tener un envión anímico importante para los partidos que se vienen. Porque los partidos que se vienen son jodidos, Vélez termina teniendo esa obligación de ganar todo lo que le queda como local, y también seguir sumando como visitante. Para mí contra Tigre, el partido que jugó Vélez fue más para calificar el empate como un puntazo. El que jugó hoy en Rosario me deja un sabor amargo, en el sentido de que Vélez por ahí podría haber hecho mucho más. Más que nada en el primer tiempo. Porque en el primer tiempo desperdiciás ocasiones, Central jugó muy mal, tan mal que terminó cambiando hasta de camiseta de cara al segundo tiempo, y después pasó lo mismo de siempre. Esas jugadas polémicas, esos penales, esas jugadas de VAR, que siempre terminan complicando a Vélez en estas situaciones. Lo cierto es que, si vamos a hablar del primer tiempo, Vélez sale a jugar furioso, Vélez juega sin un mediocampo lento. En realidad, el mediocampo hoy no existió en el sentido positivo. Me parece que Garayalde y Florentín tocaban cada vez más rápido la pelota, y Vélez tenía ataques o aproximaciones, porque lo cierto es que hasta el gol de Santi Castro no había tenido una situación clara, salvo el travesaño de Piscini. Y después, para el segundo tiempo, Vélez se metió mucho más atrás, termina recibiendo ese penal, que para mí creo que es penal. La imagen no es muy clara, la verdad. La imagen no es muy clara. Se ve el descontento de los jugadores de Vélez, porque es otra vez como visitante tener una situación adversa en cuanto al arbitraje. Pero después de que sancionan el penal y que Piscini no haya protestado tanto, siendo él el que puso la mano, y a mí me llama un poco la atención, ¿no? Vélez que, obviamente, recibe un gol, y ahí creo yo que muchos tuvieron ese temor de que Vélez, o a Vélez se lo terminen llevando puesto. Creo que eso era la sensación que daba el partido, que Rosario Central se lo iba a terminar llevando puesto a Vélez. Bueno, todo lo contrario. Pero el gallego Méndez, el técnico de Vélez, toma la determinación de sacar a Quino, sacar a Santi Castro, que hay que ver el tema de la lesión de Santi Castro, y también lo saca a Piscini. Cambió los tres de ataque. Después puso a Thiago Fernández, armó línea de cinco, en un momento en el que Vélez se había vuelto a acomodar en el segundo tiempo. No te digo que estaba para ganarlo, pero se había vuelto a acomodar y se aproximaba cada vez más al arco, que defiende Fatura a Brown. Entonces, los cambios de Méndez, para mí, fueron temerosos. Los cambios de Méndez, nos dimos cuenta de que estaba agarrando la mano con Miguel Ángel Russo y diciendo empate. Acá va a empatar Vélez. Y creo yo, creo yo, o por lo menos en lo que vi del partido, que tenías la chance de algo más. Que si insistías un poco, Central, que no lo apura nadie, pero quiere entrar a la Copa Libertadores, estaba jugando como local, quizás Central podía trastabillar y quién te decía que no le cortabas la racha de 25 partidos, que ahora se extiende a 26 partidos invictos como local. El máximo invicto de las 10 mejores ligas del mundo. Ahora, Central, creo que cambió bien las cosas y Vélez termina en el segundo tiempo arrancando más atrás. Después se metió un poco más atrás, solo por la línea de 5 y los cambios que no me gustaron. El único cambio que te entiendo es Teodos Fernández. Y para ser justo con el Gallego Méndez, ¿a quién querés que ponga? Porque lo pone a Bou. Que la verdad, Bou no tiene confianza como para decir ahora, entra y lo gana Bou solo el partido, ¿no? O para jugar de 9 de la nada en Vélez. Después mete a Gordillo y a Santi Cáceres. Y qué sé yo, a mí me gustaría ver a Santi Cáceres, pero no siempre es como visitante en un partido completamente partido, qué sé yo. Me parece que el Gallego Méndez metió cambios en un punto por meter, también para renovar energías y también como diciendo, bueno, esto es un empate, esto es un punto que sirve. Vélez que pasa otra fecha fuera de la zona de descenso, afortunadamente para el plantel. Para trabajar e ir a buscar el partido contra Banfield, e ir a buscar el partido contra Instituto para ganar y obviamente seguir construyendo esto que es la permanencia, ¿no? Porque Vélez hoy, de ganar quedaba ahí tercero, en esos cuatro primeros de la zona. Y después, con este empate, hay que ver cómo termina la fecha y en qué puesto queda. Pero se nota que el Gallego Méndez hoy prefirió tener un empate que jugársela a ganar el partido. Y eso ya es un parámetro que quizás tengamos que discutir más adelante porque la situación de Vélez ahora apremia. Y si bien yo creo que tenés que ganar un partido como visitante, es un punto que recontra sirve más que nada por cómo se dio la fecha. Porque Colón empató, más allá de que Gimnasia ganó, y hay que ver qué sucede con Huracán. Y no solo vengo a hablarles de Vélez, sino también de la mejor casa de apuestas. Estoy hablando, obviamente, de OneXBet, que tiene las mejores cuotas, retiro instantáneo, y además, yo les dejo el link acá abajo, en los comentarios, y en la descripción. Además, tienen mi código, 1XFACU1X, donde ustedes se registran, aplican mi código, y obtienen un bono de bienvenida de más del 100% de su primer depósito. Así que no lo duden, regístrense en OneXBet, pongan el código 1XFACU1X, y arranquen a jugar con responsabilidad en la mejor casa de apuestas. OneXBet, ¿dónde va a ser si no? Pero en otro contexto, otro Vélez, quizás estos cambios del Gallego Méndez eran en un punto inentendibles, para dejarlo ahí. Ahora, Rosario Central, por el otro lado, también hizo las cosas bien, y ahí tiene su mérito, en que lo puso a Lobera, en que terminó cambiando algunas cosas, en que saca al 9 y pone a Martínez Dupuy como para generar movimiento ahí, entonces, bueno, el Gallego Méndez pone a Brizuela, pero Central fue todo lo contrario en el primer tiempo, donde Vélez, con un Castro, que está haciendo las cosas muy bien, que sigue festejando como los superhéroes, yo no sé qué superhéroe eligió ahora para festejar, pero un Santi Castro que está goleador, que lleva 5 goles en el torneo, y con una delantera, que hoy, con un Aquino, creo yo, un poquito más bajo en rendimiento, o en realidad, el Aquino que siempre vemos como visitante, ¿no? Aquino paga para jugar una horita, ¿no? Lo digo en el buen sentido, juega una horita de fútbol, y después siempre tiene que salir, y como visitante, todavía no vemos al Aquino que aparece como local, entonces, con un rendimiento un poquito más bajo de Aquino, un gran Santi Castro, y un Piscini preciso, que después del penal que comete, creo yo, que estaba mejorando, y que podría haber seguido, porque se notaba que Piscini estaba con la sangre en el ojo, y lo terminan sacando un poco de manera injusta, después de un remate de él, por ejemplo, que se fue lejísimo, pero un remate de él al fin, me parece que Vélez termina cerrando un muy buen primer tiempo, donde la espina que te queda es no haber convertido el segundo gol, creo que Vélez podría haber convertido dos goles, o por lo menos se podría haber acercado más con otras chances, porque los primeros 15 minutos fueron muy similares al partido contra el Atlético Tucumán, pero la diferencia es que Vélez no convirtió, es un progreso que mostró Vélez en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, logró reponerse a lo que siempre le pasa al Fortín, que es tirarse atrás y obviamente tomar malas decisiones, porque el gol de Central llega en un momento donde Vélez estaba jugando mal, y donde Central estaba acercándose y acechándolo y arrinconando cada vez más a Vélez. Después, hay una cosa que yo noto en el partido, que es que a veces yo creo que el equipo tiene en situaciones límite un exceso de revoluciones. Veo que hay mucha calentura, entiendo que es por el momento y que el árbitro Ray Hilfer yo creo que ha hecho un buen arbitraje por momentos hasta favoreciendo a Vélez con las famosas chiquititas. Vélez compró el pack chiquitas, nada, nada, pero me parece que Vélez ha tenido un partido donde no puede recriminarle nada al árbitro. Lo del penal yo entiendo que termina siendo penal, más que nada por la reacción de Piscini, la imagen no es muy clara y eso la verdad que es patético por parte del fútbol argentino, que hay un penal y no hay una cámara clara que te diga si es mal o no, eso es una vergüenza, pero dejando de lado eso, creo yo que por momentos a veces Vélez se pasa de revoluciones y en esto entiendo que también el Gallego Méndez tiene un poco que ver, me parece que después del gol veía al Gallego Méndez insultando en una jugada que Sández se tira al piso por ejemplo contra Piscini haciendo que no con la cabeza y yo me pregunto entiendo las revoluciones y entiendo que el Gallego Méndez es un hincha de Vélez como ustedes que estarán viendo pero por momentos me gustaría o entiendo que un entrenador en estas situaciones le tiene que transmitir al jugador que si mira al banco por lo menos hay soluciones a veces lo veo al Gallego Méndez de cuclillas haciendo que no con la cabeza y parece que no tiene respuestas sumado a que los cambios no fueron buenos hoy y que quizás Vélez se cuidó más con los cambios me parece que no se la quiso jugar mucho para ir a buscarlo lo puso a Bowe lo puso a Santi Cáceres en un punto inexplicable los cambios si nos ponemos a ver los nombres que hay en el plantel pero también el nivel de los suplentes es malísimo en Vélez esto hay que decirlo Osorio Lobato todavía no ha demostrado son muchos pibes también por ejemplo entra Thiago Fernández por Aquino y que Thiago Fernández haya intentado jugar a mí por lo menos me cierra no en el análisis que estamos haciendo pero Vélez todavía le quedan partidos y todavía va a tener que seguir manteniendo la calma en situaciones límite yo creo que todavía no la mantiene Gianetti también hoy sacado cuando le cobra el penal Rey Hilfer y eso yo no quiero que o no no estoy intentando decir que Vélez tiene que estar tranquilo todos tranquilos y tienen que ser todos señoritos ingleses cuando lo están perjudicando o cuando le cobran un penal en contra pero quizás hay momentos ya habiendo tenido las situaciones de suspensiones de conferencia de prensa como en el partido contra Tigre o lo que pasó en el partido contra Independiente que me gustaría también que Sebastián Méndez mantenga la calma en estas situaciones y transmita un poco más de seguridad es un detalle y son cosas que obviamente no es para caerle al gallego Méndez que está haciendo muy bien su trabajo más si logra mantener a Vélez en primera pero entiendo que por momentos creo que la situación y esto de la tabla anual de los penales de que cada vez que un árbitro va al bar cobra algo en contra de Vélez por más que sea o que no entiendo que es una situación que comienza a afectar a todos a todos en el mundo Vélez afecta pero me gustaría y también quizás lo que entiendo que tiene que transmitir un entrenador en esos momentos es tranquilidad calma y que Vélez tenga que seguir en la sintonía que venía jugando el primer tiempo porque el segundo tiempo no lo jugó igual y esa es la historia de siempre con Vélez pero bueno hasta acá dejamos el análisis díganme ustedes qué les pareció el partido qué les pareció el empate y también déjenme su opinión sobre los partidos que se vienen va a jugar Huracán ahora en unas horas y vamos a tener ya la tabla completa para ver en qué posición termina Vélez una nueva fecha y también díganme con cuántos puntos creen que a partir de los partidos que quedan se tiene que salvar Vélez con cuántos puntos se salva Vélez díganmelo en los comentarios nos vemos este fue un nuevo video sobre Vélez Arfiel chau chau que anden muy bien que anden muy bien que anden muy bien que anden muy bien